Buenas tardes ¿Qué tal está? Bien Ah vaya, gracias a Dios Buenas tardes mi niño lindo ¿Qué tal está ese mi niño? Buenas tardes, ¿qué tal está? ¿Qué tal está doña Josefina? Bien ¿Bien, bien? Bien Ah, qué bien ¿Y el bebé? También ¿También? Ahí está bueno Ajá Ahí está bien ¿Está bien? Ah vaya, gracias a Dios Ajá Ahí está mamando mi muchachita ¿Qué tal mamá? Buenas tardes mi niña linda ¿Qué tal están? Bien ¿Bien, bien? Sí Ajá Ah, qué bien Rosita ¿Qué tal Josefina? Bien Bien Ah vaya, ¿qué vas a poner ahí? Ah, incienso Ajá Ya viene el aire y la tempestad Es cierto Sí, en la vida yo pude salirme de la casa y voy a echar así, incenso Incienso Incienso, sí fue Sí, cuando se va a ir a tirar el incenso secal Sí, primeramente Dios Sí, primeramente Dios ¿Verdad? Y ahora no están todos No, a Macari se fue al monte, a su papá Acá va a ir No, a Macari se fue al monte, a su papá No, a Macari se fue al monte, a su papá No, la Paulina Ah, Paulina Ahí está, en Cala Cornel Ah, bueno Sí, ahí está Sí, pues, cuidando al... El chiquitín de la... Porque mi mamá Ustedes no van a venirse ahí a trabajar ¿De quién, de Paulina? De Pegre De... Ah, no ha venido No ha venido, ¿eh? No, y la mamá salió y... Doña Alba, digo yo, doña Josefina Ay, sí, perdón Pues sí, doña Josefina y... ¿Qué más me cuenta usted? ¿Qué tal han pasado? ¿No han tenido enfermedades? ¿Cómo siguió Paulina con sus manchas? Se enfermó Ya veo que sí tiene mucho que contarnos Con la calentura, dos días, se fue a trabajar Ay, que el patrón lo regresó a las diez Llegó a las siete, seis y media, llegó a su trabajo Comer nosotros a las diez, viene la caspa No aguanta cada vez Así es mi Macari también Se puede estudiar con dolor de cabeza Y su garganta Casi cayeron, son cuatro de la de mí Ella ve Ay, te vi, tenía que te vi María también se enfermó Y el Macari también su garganta Que siente y todo Aquí no puede tragar su salida Ay, sí Buenas tardes Macario, ¿qué tal estás? Bien Ah, qué bien Ya estás bien, bien Sí Ah, qué bueno, papá Pues sí Bye Y con eso yo me puse más mejor Hoy bien, veía, más tranquila Hoy comió bien Por cuatro días, yo a su malagán Tienda amarga, su tortín no le pasa Ay, pobre Y al manero le daba y el limón crió y así cocí Ajá Y pelerita, síngame lo bien Y ellos con dolor de fuerza Lo mismo se le di Ahorita más o menos Ay, mi chiquita hace puro ¿También él estaba malito? Sí, lo voy a hacer también Les pegó fuerte y parejo La calentura Ajá Ay, a mí no Y a usted también Se le dio la calentura Ah Algo bien caliente Condorín puro Ahorita de chiquilín condorín Ajá, se le calma Le dio cáncer Le dio así mineral Para calmar el calor Ajá Sí, pues Para ella no se fue a trabajar Ya estaba con mamá De ir a casa Ah, bueno Ahí está la casa No está trabajando Pues sí Ay, pues está diciendo Y ve Sol enferma tú Y esa semana ¿Qué pasó? Sol enferma Dolor de cabeza Y la calentura Los grasas ya están mejor Ya están mejor Pero si se mojan A usted ya más mejor Ah, vaya A lo metí dos compositores Y haría escuchar de mi lobrín Mi muchacha Yo dije que no Se le va a quitar Ten que llevar a inyectar Ajá Hay que se le calmo Lo dio Solo con el tapcín con limón Ajá Tapcín y la melo bien Con limón ese Y la aceite menos ven Y así a pastilla Ajá Eso es que tomar Con eso se Ajá Se levantaron Un día hace Ay, pues como es tú Y el alcohol Va a echar en sus cabezas Tomar el trapo aquí Ajá Porque no aguanta su cabezan Se ve dos días amarillas Costas Están locos Ay, yo no comé No comé nada Igual das como acá Y acá con el café no come No come Mira solo Miren Es que cuando da fiebre Se va al hambre Y se ve a mi mamá Que yo soy medio horno Me da la calentura Siente Gracias Gracias a Dios Porque yo con mis quince tortillas Mis diez Porque yo lo regaño Ahí, mami Que usted se dé Que la enfermedad No le suelte En un tiempo Se come sus quince Sí, sí Quince tortillas Y voy a comer Ay, me da dolor de pie Dolor de sentir Mi cabeza No sé más Ay, yo no aguanta Yo me la calentur Bien, caliente Todo mi tap Sí, se va a mí Me lo brin Mi Pollo pichal Lleño a poquito Con mis nueve limón Pichal Así caliente Lo doy Lo cambio Y dos Luz Come tortillas Siente Que ya se me quité Le dije No hay dolor Come tortillas Desayuno Otra vez No se come Sí, pues Porque usted De una vez Se tiran Los botan ¿Sé por qué? Yo no Entonces yo Mire, ¿cuántos Ustedes tienen? Son nueve Y yo Haciendo la calentura Ajá Para mí Solo un rato Se va O sea, se va Me da la cabeza De noche Toman a mi Sobrecido y nosotros Y como Se va Mire, pues Gracias a Dios Yo le dije Hay que amar a Dios Dios tan grande Ay, yo así le dije Sí, así es Solo nuestro Señor Tiene Yo reclamo a Dios Le dije Que me sano Porque yo no tengo PIS No voy a traer Está bueno Están en la enfermedad Unos 15 días Y si no hay dinero Es cierto, madre Yo tengo que hacer Pregunté mucho a Dios Dime Yo hago mi lavado Y le voy a mi ropa Y tengo que hacer Se van todos a estudiar Ajá Dios lo mira a uno Lo sana a uno Yo así le dije Es cierto Ajá Ahí está Mejor Yo a mi esposa Ya está mejor Solo a Madrid Y yo más Sí, tú me lo calenté Ajá El dolor de cabeza Que no vale Gripo y cuerpo Sí, pues Sí, y al descuidarse Que les caiga el agua La recaída es peor Y tal vez Porque yo ya le di Que ya no se van a tortillar Esa tortillar es peligrosa Salen del cuello Tienen mototaxi Más el ajo Yo le di Que ya no se van Ay Dios Se van No se van Para tu bombia Empezó Están en la casa Ajá ¿Qué vamos a hacer? Empezaron a vendernos Para tortillas Y la gente se lo pilla Solo nada más Una semana A ver con pies Bonitas Ah, cuando vendía Tortillas con carne Ajá Creo que no creen Por poquete Vienen a dejar Tres quetzal Seis quetzal Y encima No puedo hacer nada No, así no hay No hay ganancia Sí, no, no Miren agua Por poquete Vienen a pagar Por eso dicen No, ya no hacemos nada Por gusto Ajá Por gusto Solo pía Es cierto, mamita Y así no Pues Qué diar pelo Verdad Estar gastando Ustedes en En maíz Y en carne Para Que no les Paguen Sí Sí Él ve la madre Compraron cartón De huevos Ajá Compraron A sus ven Y en todo el león Y en macar Y iba con Busca Ojo Los buscó Hoy Busquen Leen Y en macar Él ve la otra Compraron La carne Compraron Sus huevos Vamos a vender Y no vamos a ir A trabajar Cuesto Luz Una semana Se va Viene una Traer Y se van a vender Se va a Comprar Cuentes Sal Sus Por ganancias Y después Ya 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 No sale Es de macar No hay niña Mejor vamos a sembrar Y el vamos Ahí se sembró Su hierba Sí Le vamos a hacer más Traer cuento Que se va Lo corta Lo lave Lo lleva Al mercado Yo no Hace en el mercado Yo casa en casa De casa en casa Sí porque en el mercado Tiene que pagar impuestos Allí tienen que saltar un Si llevo otro más Hasta la parte Tú y ahí Ya no se ven Y un día Dos más Se montó Hasta las cosas Y ahora No se ven Y en el caso En el caso Ya mis dos Van Ah que bueno Cada vez Voy a ir A vender Ves que corté Hace ocho días Y me tiró Como ciento setenta y cinco Sol de la hierba Amor Sol de la hierba Amor Yo no la cortaba Porque lo comí El goloch Para Lo que comes El goloch Ah Para La hierba Para Tiro Y por ahí Lo voy a cortar El martes Ah bueno Ya está bonita Después Ya está calidad Amor Está la rana Chula Sí pues Se lo voy Además ahí Se pone Sazón Sí pues Ya no se ven Se lo roban También Verdad Ajá Pues ahí Estamos Con la familia De Macario Invitándolos A todos Ustedes Verdad Que sigan Viendo Los videos De los Guiros Chispudos Que le den Clic A la Campanita Y no se Les olviden Los números De teléfono Para poder Seguir ayudando A nuestra Gente Que en verdad Nos Necesita Son Cuarenta y uno Cincuenta y nueve Veintisiete Cero cinco Y también El cuarenta y seis Cero dos Cuarenta y tres Noventa y cinco Si hay Algunos Suscriptores Que estén Posibilidades De ellos Poder Ayudar a la Familia De Macario Aquí nos Hacen Falta Les voy A decir Unos Ganchitos Para poner Cortinas Nos hace Nos hace Falta Una Cocinita Bien Bonita Nos hacen Falta Otras dos O tres Camas Y Si tres Porque falta María Falta Leona Y La cama De don Don Agustín Y doña Josefina Entonces Si está Si está En posibilidades De algunos De ustedes Poder ayudar A la familia De Macario Yo se los Agradezco Mucho Y Dios Los va a Recompensar De mil Maneras Hasta una Próxima Adiós Macario Y Tan linda Gracias Mi amor Adiós Dios Josefina